Que rollo tibianos, aquí su amigo MexiGames Ahora les traeré un video, o les traigo un video mejor dicho de donde pueden ir a levelear a su mago ya sea Sorcerer o sea Druid es una isla llena de ciclopes que la verdad está muy buena sacas mucha experiencia y está facilísima para los magos o también para cualquier clase como los ciclopes son como se dice los ciclopes no pueden ver la invisibilidad o sea si te pones un anillito de estos, de los azules no te ve ningún ninguna clase de ciclopes te podrá ver pero bueno lo que llevaré yo van a ser 100 Stone Shower unas runas que esas son ataque de tierra y los ciclopes son débiles a los ataques de tierra y a los ataques de muerte pues bueno no se diga más ahorita estoy en Yalajar les enseñaré el camino la isla se llama creo que se llama Mizrok y iremos para allá déjame nomás descargo tantito estas pociones que no ocupo vamos a ver vamos a dejar unas unas 10 ahí está bueno este monito es nivel 49 tiene Magic Level 65 Shielding 33 este Sorcerer es el el primer character el primer monito que hice que en mi cuenta aquí cuando regrese a a Tibia en el video pasado les había platicado de de que me había hecho un Sorcerer y luego un Knight y luego un Paladin y luego un Druid bueno pues este es el Sorcerer el primero que me hice que pues lo dejé olvidado después de que después de que me hice el Sorcerer digo el Knight lo dejé olvidado el pobrecito pero pues ahora lo tengo de regreso para que pues para que para enseñarles un video y que no se me agüite que no llore que no lo uso bueno pues vamos para acá no sé cómo se llama esta zona foreña creo que se llama así de Yalajar bueno vamos rapidito lo que hicimos fue recorrer de de que viene siendo del este al oeste y hasta que llegamos aquí a estas escaleras nos subimos nos subimos a este barquito y a ella le le vamos a decir hi miss rock yes ah y acuérdense que cobran esta esta muchacha maris cobra 100 monedas de oro para poder llevarte a miss rock así que pónganse buzo en eso porque a mí se me ha olvidado muchas veces llevarme las 100 los 100 pesos las 100 monedas y me tengo que regresar otra vez hasta el banco tengo que matar ahí tengo que matar pues lo que sea unos monstruitos ahí para sacar las 100 monedas pero si se tarda pero bueno para acá no iba yo yo iba para otro lugar a ver bueno aquí estamos en la isla de miss rock nada más bajándonos y corriendo un tantito para acá va a haber va a haber ciclopes lo primero va a ser ciclopes lo que viene siendo normal y luego si ya te metes a otra parte ya ven saliendo los los ciclopes drone y los ciclopes smith eso si ya están más difíciles pero a mi donde me gusta cazar es bueno primero les voy a enseñar el lugar este el facilito el que aquí si quieren quieren venir con su vamos a decir con su druid o con su con su sorcerer o con nai con paladin de nivel 8 hasta nivel que quieran ustedes pueden venir a levelear pero si son niveles muy 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 bajos les recomiendo que se traigan su anillo o si son magos y y ya son nivel a ver vamos a ver creo que es nivel 35 cuando ya puedes comprar la el hechizo de invisibilidad si aquí está nivel 35 bueno si ya son nivel 35 ya pueden usar ese ese hechizo como lo verán ahorita a ver en cual hat que lo tenía no me acuerdo pero vamos a ponerle aquí ahí está ahora si ya no me verán los no me verán los cíclopes bueno aquí parece que anda alguien pero bueno aquí salen muchos muchos cíclopes aquí sacan XP rápido y avientan mucho dinero y los magos no se tienen que preocupar por traer comida porque pues casi todo el tiempo avientan comida estos cíclopes mira y te apuesto que si le doy click a este sale comida acuérdense que los cíclopes son débiles a los ataques de tierra ves como les decía aquí ya me aventó comida está está bien avienta un buen dinero y con anillos de invisibilidad y con y con como se llama o con la spell esta que les dije la de utana vid pues básicamente serán inmortales así que watchen miren todo ese ciclopal que no los va a ver y que van a poder matar ustedes fácil 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 que se mata fácil fácil bueno este viene siendo el nivel de abajo de los cíclopes bueno uno de los niveles de abajo pero o sea el más fácil aquí también se suben las escaleras y aquí va a haber más cíclopes como les digo cíclopes drone para acá hay cíclopes más drone y cíclopes normal más drone más drone 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 y aquí hay un smith o sea aquí es una parte muy 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 buena para venir a cazar ya sea con tu con tu quina con tu mago con tu paladín está muy muy padre esta área se la recomiendo el 100 pero bueno vamos al lugar al lugarcito donde me gusta ir a cazar a mi me gusta ir a cazar con las con las con las runas está muy padre muy divertido muy fácil lo que voy a hacer ahorita va a ser me voy a regresar hasta el punto donde donde está el barquito y voy a postar el video hasta que se me quite la invisibilidad para así ya a ir a cazar a donde me gusta con las runas y no como quien dice no hacer el video muy largo para los que hicieron la misión del correo del postman por aquí pueden mandar por aquí pueden mandar su loot que avienta muy buen muy buen loot bueno ya que se me quitó la invisibilidad no tuve ni que pausar el video bueno vamos a este lugarcito que me gusta ojalá y no haya nadie déjame cargo las manas recuerde siempre su su tamuvita que viene siendo el shield el de escudo mágico hay alguien aquí pero bueno vamos a ver que podemos hacer subimos de otra vez los halber me avienta mucho halber como pueden ver mucho parece ser que es un bot un bot nivel 109 night por dios quedan siendo bueno creo que aquí ya no se podrá no se podrá bueno me voy para el otro lado que vergüenza con muchos bots no dejan hacer ni un video tutorial bueno nos bajamos bueno me bajo yo ok no les podré enseñar aquí nada bueno vamos a ver otro lugar bueno si no se puede aquí se tiene que poner en el otro lado y si no se puede de este lado se tiene que poner del otro lado ahora vamos a buscar aquí levitate y aquí no me acuerdo donde ir aquí está levitar parece que también anda alguien aquí si van a estar atacando con runas les recomiendo que junten unos 3 4 5 ciclopes a la vez y así para que no desperdicien las runas y maten los 5 con la misma cantidad de runas bueno aquí como ya no hay salida tengo esos 3 ahora ya son 4 que bien tengo 4 ciclopes atrás de mi ya los puedo bañar con las runas miren como como caen solitos verdad bueno me atraparon pero no podrán conmigo ahí está ya bajé 2 o 3 pum otra vez rápido rápido bueno como ven no hagan lo mismo que yo de quedarse encerrado con los ciclopes especialmente si son nivel bajo y tengan sus runas en en las hatkeys las efes será más rápido de usarlas a ver vamos a ver si me puedo llevar otro grupito de ciclopes y matarlos a como debe ser ya me subo mi caballito utanihur vámonos aquí hay unas escaleritas recuerden siempre su magic shield que no se les olvide porque son nivel bajo si los bajan de volada vengan vengan ciclopes vengan a la fiesta ahí vienen 3 venga vengan venga vengan 3 4 junto al quinto quiero 5 quiero 5 quiero 5 parece que no va a haber 5 bueno con 4 me conformo bueno ya quedaron 2 3 y acá está el cuarto traten de de juntarlos todos así y pum ahí va los 4 juntitos cuántas runas serán que los mate pum una más pum los 4 3 runas total de experiencia que fue 270 270 cada uno 270 por 4 no sé saco la calculadora de volada 270 por 4 igual 1008 de experiencia en 3 runas está bien creo bueno a lo mejor se preguntan por qué está usando un regalito de la bolsa de loot si lo ven este regalito de aquí bueno a lo mejor nos están preguntando eso pero como quiera se los voy a explicar si ven estas partes de aquí como están así diagonales ven que casi la trompa bueno la trompa del caballo y las patas de adelante se escondieron ahí el trasero del caballo ahí mi trasero bueno lo que tiene es tu como está diagonal así y el regalito este está también diagonal que podemos hacer pum lo escondemos ahí está nuestro regalito escondido y nadie se da cuenta así cuando 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 tengan mucho loot y que no puedan cargar pueden poner una bolsita de estas de regalo en cualquiera así parte diagonal de la montaña que que les guste y pueden ir aventando su loot ahí lo pueden llenar de así como está este con mochila mochila tras mochila tras mochila tras mochila adentro de este regalito y ponen todo su loot si quieren nadie se los va a robar y pueden esconderlo y se lo pueden llevar cuando quieran o lo pueden mandar por correo si es que tienen la la misión del postman para acá no había conocido ah pues no hay nada otamovita otamovita siempre no se les olvide que no vale la pena matar dos ah bueno aquí hay tres cuatro ya ahora si los cuatro me equivoqué a ver si no me matan no creo que me maten bueno ahí están los cuatro tendré que hacer la la de night cubrirlos muéranse muéranse ah también les recomiendo que como son magos no ocupan tener toda o sea las espaditas de acá arriba así pueden pueden tener toda la defensa no ocupan tener toda la ofensiva comida bueno ahí tengo comida también lo que iba a tratar era de iba a ser lo de iba a ser lo de ah lo de las runas de fuego a ver que también funciona ya me encerré runa de fuego ah que bien mira no me siguen bueno también si tienen anillos o tienen la 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 spell de de invisibilidad pues no se friqueen como yo no se paniquen y y y usenla mucha 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 experiencia muy rápido les recomiendo que si van a a cazar con runas eh haganlo sin anillo de invisibilidad o sin la spell o el hechizo de invisibilidad porque porque si porque si usan el anillo de invisibilidad pues los ciclopes no los van a ver a ustedes y no los van a seguir ay corre un smith corre 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 otro combo pum volada este monito fue el que hice en el 2011 hace mucho tiempo ya estamos en el 2014 tiene magic level 65 que por cierto desde el 49 para arriba es de de los trainers o sea no no crean que yo lo levelé tanto el magic level ay me encierran todo ese magic level de 49 65 que vienen siendo como 17 niveles fue gracias a los trainers tengo sueñito está frito aquí pero si como a ver vamos a ver cuánto 41 por hora pues más o menos más o menos no 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 esperen que le salga 300 por hora pero pues 41 ya como voy medio lentillo pues está bien apenas me he gastado 18 manadas me he gastado también creo que aquí viene siendo 8 18 18 18 runas está bien está bien ah recuerden que si usan el 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 magic shield magic shield we el escudo mágico cuando se le sacabe la maná va a empezar a quitarle vida así que tengan mucho mucho cuidado cuánto llevamos llevamos 21 minutos bueno aquí le voy a cortar el video porque está larguísimo no me gusta hacer videos tan largos que luego los aburre a ustedes pero bueno si les gustó este video ya se la saben denle like bueno no le den like como quieran ustedes favoritos o no favoritos como que ustedes quieran no 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 es algo exigido pero si déjenme sus comentarios que les gustó que no les gustó que me recomiendan o sea no sé lo que ustedes quieran dejar si no les gustó si ya no quieren que hagan videos así de comentarios o sea como no comentarios sino si comentados si comentados videos comentados como este bueno a ver ah matalos matalos porque me los va a quitar me los va a quitar te la pellizcaste jajaja bueno esto va a ser todo por hoy aquí le voy a cortar eh creo que me quedaría aquí hasta hasta cuando me acabe las runas bueno si les gustó el video ya les dije quiero dar like o favorito si no pues ni modo está bien lo hago esto la verdad lo hago como hobby me gusta hacer videos de Tibia me gusta entretener me gusta no sé me gusta ayudar a la comunidad hispana y pues si eso es todo desde la tierra de Tibia exactamente de la isla de los ciclopes aka Miss Rock se despide su amigo Mexi Games hasta luego yo me gusta como hobby me gusta me gusta